Jajú Y para mi compa, Ángel Ortiz Hasta Salinas, California Y a Xhergana Primo, Apsi Merito Y para toda mi gente De la folla perada Y a Xhergana Paisano Y a Xhergana Paisano Y para todas las gaviotas De mi tierra Jajú Y a Xhergana Paisano Y a Xhergana Paisano